Arriba de Erchi María Nunca podré olvidar tantos momentos felices Ese tu dulce mirar, Arriba de Erchi María Las olas vienen y van con su eterno vaivén Y yo soy así también Como la espuma en el mar Arriba de Erchi María A otras tierras me voy Donde las horas son días Cantando yo volveré Cantando yo volveré Por tu amor que es ternura Por eso yo digo así Arriba de Erchi María Las olas vienen y van Con su eterno vaivén Y yo soy así también Como la espuma en el mar Si alguna duda salpija Tu corazón a distancia Piensa que yo volveré Arriba de Erchi María 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 Gracias.